¿No? ¿Qué pasa? Yo quiero tirarme tu vaso a buscarlo No, no, déjalo otra Ungratelo, ungratelo pichar Tratelo Me va a ir Se va a meter lo mismo puto el carro Un submarinista que hay allí ¡Joder! Me molesté a mí ¡Joder! Me molesté a mí Me molesté a pichar ¡Que locones! hasta las 7 de la tarde que no me habéis ido hasta las 7 de la tarde ahora coño un pescado en el lunes ¿con qué le había puesto? ¿gamba? una urtita tan gamba ¿te lo he quitado o qué? es que te ha sacado un montón de mierda pero me he río hoy carrete cojones el carrete como tiraba el lunes el nudo ese está a 12 metros o el nudito ese está a 12 metros 5 o 6 kilos fío fío los 5 o 6 kilos tiene seguro porque ya no es normal ya tanto carrete ¿ve? es que no es normal ¿qué tío? cántalo 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 no lo dejes no lo dejes que ya lo he llevado picha otra vez con tus cartas que se va el nudo de 0,50 picha no es tan fácil me da miedo tirar el lunes no, no, no no, no cuando te dejes corre rápido picha cuando te dejes cuando te dejes no 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 una urela una urela una urela una urela gigante me cago en tu puta madre tío qué pedazo de urela es la que le gusta la heno esto es esto es qué pedazo de ure me cago en toda su puta madre a ver un ure un ure gigante una lente mierda yo voy a venir a gusto ¿y cómo venía? claro, pero ya ve lo que tiraba ya un urela un urela puta madre un ure que pedazo de urela una urela cuando lo vea la urela para la plancha verás a ver que es un turnito y jala pues está costado un ratito eh que pena yo prefiero una de las urela que pena eh bueno perfecto por la vez que pedazo de urela gracias